¿Qué tal, Zabandero? ¿Cómo están? ¿Qué opinan ustedes? Me acabo de gastar como 80 pesos en un botecito de pintura ¿Para qué? Para poner Dice no estacionarse Aquí en Bodega Urrera Allá está el sign de aquel lado que dice no estacionarse Hasta aquel lado está el otro sign que dice no estacionarse Todo esto pertenece al sitio de taxi Ahorita acabamos de poner esto lo que es No estaciona, hasta se me acabó la pintura Puse el signo de E, de no estacionarse Pero la gente no hace caso Ahorita va a llegar otro compañero ¿Y ustedes dónde creen que se pueda poner? ¿Dónde se irá a poner? Digan ustedes En ningún lugar porque ya no cabe Allá está el sign de no estacionarse Allá está el otro Pero no Todo igual como si nada la gente No sé por qué no entendemos Y acabo de poner la E De no estacionarse Según le puse la diagonal como tachando la E De no estación Pero seguimos en la misma bandera ¿Qué solución pudiera haber? Aquí es un lugar que se nos otorgó Desde aquel lado de no estacionarse Aquí está el signo de E, hasta acá Pero no pasa nada No cambia la gente No cambiamos Eo Eo Y este Pues está cabrón O ustedes ¿Qué opinan? ¿Qué dicen? La cultura vial aquí pues está cabrón A veces También nosotros no le decimos a veces a la gente Porque ya Que mi primo es fulano Que mi tío es mengano Que yo Que mi tío padrino Abuelo Etcétera, etcétera Y pues ya no sabemos Si decirle Oye carnal Pues Tu moto está estorbando Güey Este Eh Pues la neta Navegamos nosotros Nos ponemos ya después En un lugar que no Deberíamos de ponernos Porque pues Se está haciendo estorbo Tu moto Güey Me ha pasado decirles Me ha tocado Perdón decirles Algunos Otra vez Movió una moto A lo mejor estuvo mal La moví Apenitas Dos metros Se bajó Oh Llegó el señor Mentando Y rezando Y todo Pero Aquí Lo que es Aquí donde Somos Aquí en Arcelia Pues está bien sabido Que nosotros debemos Que la regla se cumple Se tiene que cumplir Y se cumple Entonces Pues Yo le dije al señor Oiga don Está mal usted O sea No sabe leer Discúlpeme señor Pero no sé si no sabe leer Que está un señalamiento Al inicio Del tramo De la base Hasta donde finaliza Que lo otorgó El tránsito Pues Los de Vialidad Del municipio Y entonces El señor Se cayó Y se fue Y en fin Este Vi algo Este De que estamos hablando Este Bueno pues De que Les digo Que No No Este Hay que Hay que tratar De hacer todos Lo que Respetamos La bodega Ahorrera Apenas Hizo un proyecto Perrón Estacionamiento Chingón Pero ahí hay un arbolito Y todos Pues al momento De Quererse meter A comprar Ese arbolito Da sombra Como un A unas 7 8 motos O para no meterse Al estacionamiento Que es gratuito No se meten Ahí estamos Bandera No hay que ser Burros No sean burros 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 Si nosotros Fuéramos Si nos estacionáramos En la puerta De su casa Quiere decir No mames Para que te pones Ahí De lo mismo Bandera Respeten Nuestro lugar De trabajo Ahí estamos Si lo ven En el canal De youtube Suscríbanse Y si lo ven En facebook Dejen su like